Los años viejos, una tradición de toda una vida en el Ecuador, se los elabora en representación de todo un año y se los quema a las 12 de la medianoche para despedirlo. Que Dios nos ayude en esta temporadita porque es lo único que podemos vivir nosotros de esto. A lo largo de la avenida de las Américas al norte de la ciudad, decenas de comerciantes emplazan sus pequeños comercios para vender los conocidos monigotes y los hay de todo tamaño. Los más vendidos son los políticos como Rafael Correa o Guillermo Lazo, también los conocidos de la televisión y los que nunca pasan de moda, los cómics para los más pequeños. Es que el sector de la avenida de las Américas a la altura del parque de Miraflores se ha convertido en un sitio tradicional para la venta de monigotes. Los precios oscilan de 3 a 6 dólares. Estas personas se preparan 6 meses antes para elaborarlos, a base de papel y cartón. Tal vez le quemen al correo. Muchos compran las caretas buscando a un familiar conocido, ya sea el primo o la tía, ni los jefes se salvan. Sea hasta el 31 de diciembre es el último día que nos quedamos, hasta la 1 de la mañana. Todo sea para recibir un año nuevo y las metas trazadas se las cumplan. Santiago León, El Informativo.